¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? Aquí tenemos los ángulos alternos e internos y son los ángulos internos que se forman entre paralelas. Por supuesto que ese ángulo es igual con ese y ese ángulo es igual con ese. Por lo tanto los ángulos alternos internos tienen igual medida. ¿Verdad? C. Los ángulos adyacentes son suplementarios. Aquí tenemos una pareja de ángulos adyacentes. Significa un ángulo al lado del otro sobre una recta y entre los dos forman 180 grados. Por lo tanto si forman entre los dos 180 grados los ángulos son suplementarios. O sea esto es verdadero. La D. Los ángulos correspondientes son siempre suplementarios. Ahí tengo una pareja de ángulos correspondientes. Ese ángulo con ese son iguales. Ahora, que sean suplementarios significa que la suma de ellos debe ser 180 grados. Y por lo tanto no necesariamente la suma de esos dos es 180 grados. Por lo tanto la alternativa B. La D es falsa. Ahí tenemos la respuesta. La 3. Pregunta. La alternativa es la D.